...por condominio y pasar responsabilidades, porque no es razonable que un edificio nuevo se pueda inundar. En segundo lugar, las casas antiguas, eso es iresperable. Acá el techo tiende a ser plano, la gente no construye con caída de agua como pasa a las casas media agua o doble agua. Entonces vamos a tener que definir nuevas normas de construcción para la zona norte, porque ya sabemos que hay un cambio climático y está empezando a llover más. Como dicen en broma algunos, ya no tenemos invierno boliviano, sino invierno colombiano. Lluvia con calor, que para nosotros es una novedad, pero lluvia es muy grande. Lo otro que vamos a tener que revisar son las vías ductos. Lo que la gente a veces se confunde, nosotros, las ciudades del norte, como están en la cordillera de la costa, tienen pendientes muy brutales y tienen, por lo tanto, como protección lo que se llaman las piscinas. Pero las piscinas no son para contener el agua. El agua es imposible contenerlo porque, por ejemplo, en el caso de Taltal, la ciudad de Taltal es la salida natural de la olla que viene de aguas verdes, y esos son más de 90, casi 100 kilómetros. Y toda el agua que cae sale por Taltal, cruza las calles. En consecuencia, las piscinas son de precipitación. O sea, la idea es que se vaya al fondo de las piscinas, las piedras, los palos, las máquinas, las herramientas que van arrastrando en el camino, de manera que sólo pase el agua y esa agua se conduce por las calles para que vaya al mar. No es posible retener el agua para que la gente sepa. Entonces es normal que pase el agua. Entonces lo que hay, senador, es aún más grave que sólo la construcción o que no haya suficientes pertrechos para enfrentar una situación tan difícil como la que se está viviendo y como ha dicho la alcaldesa Rojo, hay un problema de planificación urbana también. Bueno, de hecho, todo quedó insuficiente, pero en el caso de Antofagasta, si tú comparas la región de Antofagasta con Atacama, son dos mundos distintos. Nosotros tuvimos la experiencia del año 91 que murieron muchas personas. Claro, por los aluviones. Hay una cita que prefiero ni recordar. Quedaron desaparecidas poblaciones enteras, con bajo dos, tres, cuatro metros de barro. Esta vez no pasó gracias a las obras de mitigación que se han hecho de contención del agua. Porque cuando hay una temporal, se pone bravo, las piscinas, en la medida que van siendo desbordadas, nos dan una señal de gravedad y comienzan de inmediato los servicios de urgencia, los bomberos que se han portado un 7, las policías, investigaciones, todo va trabajando. Ellos pueden ir bloqueando las calles y ir conduciendo el agua por lo que se llama las vías aluvionales y esas van a dar al mar. Eso ha operado bien. Pero hay parte de la ciudad que todavía no tienen esa obra de contención, ahí tenemos que arreglar el trabajo. Pero les quiero explicar una situación que les va a describir ahora el otro problema que dice la alcaldesa. Cuando llegue el general y toma el mando, dice, perfecto, ¿cuáles son los lugares de peligro que ustedes han detectado? Y ahí ya había cierta incoherencia. ¿Cuántas personas habría que movilizar, sacar de sus casas? Treinta mil, le dicen. ¿Y a dónde las llevamos? Y había cuatro colegios habilitados, no había más, estaban todos inundados. O sea, no había nada que hacer. Sin embargo, bueno, se manejó con criterio la situación y se pudo superar porque además tuvimos la suerte que paró la lluvia. Pero de verdad no estamos preparados para esta magnitud. Las obras de infraestructura se han hecho, pero yo creo que podemos mejorar el funcionamiento tanto del municipio como de los distintos servicios públicos para tener mejores planes y bitácoras de actuación y de cuáles son los protocolos para enfrentar la crisis. Sí, yo ya voy a entrar a eso, a una evaluación tuya respecto al centralismo que ha denunciado muchos parlamentarios, alcaldes, en fin, respecto a esta gestión de emergencia. Pero antes quería que me enmarcaras. En la región de Antofagasta, tú algo nos hablabas. Bueno, Antofagasta, ¿cuántas casas están afectadas de un porcentaje? ¿Cuántos de la ciudad puede estar afectados? ¿Y cuáles son los lugares donde está la situación más caótica en esa región? Bueno, las casas se llevan casi todas. Yo les contaba que a Talenjoy, que un edificio súper moderno de lujo, se llovió. Así que ahí yo creo que hay déficit de construcción. Condominios relativamente nuevos se llovieron. Pero las casas antiguas, la mayoría sufre problemas, pero de distinta gravedad. Obviamente los problemas principales están en la parte alta de la ciudad y en el barrio norte, que es más popular, hay menos infraestructura y el agua se llevó los pavimentos. O sea, tenemos una ciudad que tiene un pavimento destruido. Además, tenemos el problema de las pendientes, casas que se han construido muy arriba en los cerros y ahí el barro arrasa, casas que han quedado bajo medio metro, un metro de barro, porque va cayendo hacia abajo. Entonces la parte plana de la ciudad también sufre daño. Pero fundamentalmente, como suele ocurrir en los campamentos, y un solo dato de los damnificados que ya les contaba, el 80% son extranjeros. Y que son también los campamentos que se han ido formando en el último tiempo. Y por otro lado, en el barrio norte, que es más popular y que tiene menos calidad de infraestructura, en la parte de los cerros, porque el borde costero de Antofagasta es bastante moderno. Pero todo cae hacia el borde costero y no tiene evacuación. O sea, se emposa, pero no sale al mar. Y ahí es porque en los planos reguladores no se contempla la existencia de ductos para desviar las aguas lluvias. Por ejemplo, que en las ciudades de la zona centro-sur, e incluso centro-norte, sí tienen. Acá nosotros no tenemos eso. Por lo tanto, hay que hacer materias legislativas de estándares de construcción más exigentes y obras de infraestructura más adecuadas a una realidad. El clima cambió en el norte. Senador, te referías tú a la situación de los extranjeros que viven en un número bien importante en Antofagasta. ¿Están recibiendo de ellos la misma ayuda que los chilenos? Te lo pregunto porque hace algunos meses hubo un incendio ahí en Antofagasta que afectó precisamente un campamento o una población donde vivían principalmente extranjeros. Y la alcaldesa nos decía esa vez que no tenía ninguna posibilidad de ir con ayuda porque no era posible ayudarlos porque algunos de ellos eran ilegales. ¿Ahora ha sido distinta la situación? Bueno, evidentemente es que hay un tema humanitario también a considerar. Pero los campamentos son por su naturaleza irregular. Están ocupando sitios que no les corresponde. Por lo tanto, tú no les puedes, como autoridad, estar avalando, dándoles ayuda. Eso, hay una cosa media enredada administrativa o legal ahí, pero lo humanitario te obliga a atenderlos. Pero también hay una queja de la población, entre comillas, chilena, que dice, mire, se ayuda a los campamentos, pero nosotros, la clase media emergente, que con esfuerzo se levanta su casita y la compra y se leyó de entera, se inunda y nadie lo ayuda porque no hay mecanismos para ayudar a la clase media emergente. Las políticas públicas en general favorecen a los grupos que tienen ficha de protección social o incluso por razón humanitaria a los más vulnerables que acaben los extranjeros. Pero esa clase media antofagastina que tiene esfuerzo, que sale adelante, se queda sin nada. Y esas son las personas que vamos a tener que incluir en un plan de reparación de vivienda sin ninguna duda. Alejandro, quería preguntar por la visión que tienes respecto a cómo se fue gestionando la ayuda, la reacción ante esta emergencia. He escuchado bolsas críticas de varios alcaldes, de parlamentarios que sienten que no recibieron toda la información o que no estuvo presente la autoridad más rápido y que incluso señalaban que todavía hay que gestionarse a Santiago, lo que es una complicación cuando hay caminos cortados, no estaban los aeropuertos, en fin. Quiero toda la acción, pero espéranos un poquito, tenemos que hacer una pausa nuevamente y ya volvemos con la conversación. Y seguimos en Hora 20, estamos en contacto con el senador Alejandro Guillén, senador por Antofagasta. Gracias, Alejandro, por esperarnos. Yo te preguntaba por la visión que manejabas de la reacción que tuvo el gobierno específicamente centralizado acá en Santiago, la ONEMI, a propósito de la emergencia. Mira, yo creo que la falla de las comunicaciones perjudicó mucho una reacción más oportuna y focalizada. De hecho, se tenía entendido que iba a mejorar el tiempo. A mediodía del día miércoles eso no pasó, las lluvias se intensificaron en la tarde y mientras tratábamos de reaccionar ya los materiales de apoyo, de auxilio que tenía la municipalidad o las instituciones públicas se habían entregado conforme a la idea de que esto terminaba al mediodía y sin embargo en la tarde en Antofagasta y en la noche en tal tal fue dramática. Y eso fue lo que enredó las cosas. Pero quiero decir que ahora hay que sacar las conclusiones mientras no resolvamos el tema de las comunicaciones, que es eterno problema en las emergencias, no vamos a poder tener una mejor reacción. Senador, perdona... Hace falta protocolos más exhaustivos. Perdona, pero el tema... La verdad que los protocolos... El tema era solo de comunicaciones. Cuando la alcaldesa Rojo se queja de que no tiene nada que entregarle a la gente que necesitaba la misma tarde que hubo luz, que hubo lluvia, no era el tema de la comunicación. El tema es que no había preparación en Antofagasta y me pareció que tampoco en otras comunas para entregar apoyo a quienes lo necesitaban. Ella en algún momento dijo que no tenían ni nylon para cubrir las casas, por ejemplo. Es que lo que pasa es que, de acuerdo a los protocolos de emergencia, la municipalidad es la que debería haber tenido esos materiales, porque es la municipalidad la primera que tiene que salir a cuidar su comuna. Y ellos son los que tienen que tener alimento, albergues, condiciones, capacidad de responder con alimento, capacidad de responder con colchones y frazadas, tener lugares de evacuación verificados, que no se inunden. Y por lo tanto ahí tenemos una falla, o sea, también falla del municipio. Ahora, el gobierno regional reacciona cuando ya los municipios están desbordados. Y acá desbordaron muy rápido, porque la magnitud también de la tragedia, reconozcamos, es algo totalmente inédito. Pero hubo alcaldes, por ejemplo el de Mejillones, o el mismo alcalde tal, tal, que dentro de su pobreza pudieron mejor organizar sus recursos y salir más rápido en reacción de la protección de su gente. Porque no olviden que es responsabilidad el municipio mantener los albergues, tener las bolsas plásticas, tener las frazadas, tener los colchones. Además, los colegios suelen funcionar como lugares. Y nosotros nos encontramos con que los colegios se inundaban, incluso más. Cuando se logra instalar el ejército y habilitar, por ejemplo, cocinas, se encontró con serios problemas sanitarios en algunos colegios, en las cocinas. Entonces, yo creo que más que echarnos la culpa unos con otros, va a ser necesario que cada institución haga un balance, porque necesitamos mejorar mucho la calidad de los servicios. Pero hay instituciones que funcionaron bien. Yo quiero destacar bomberos. Por ejemplo, los bomberos de Tocopilla, de Mejillones, de Antofagasta, han ido a tal tal apoyar a sus colegas, que estaban enfrentando una situación dramática defendiendo la ciudad. También reconoce que Carabineros se multiplicó, la PDI salió a las calles con todo. De un comienzo el ejército, las fuerzas aéreas y la propia gobernación, que tiene muy poco personal, igual salieron a colaborar. Y por lo tanto, la reacción, yo diría de mística, fue enorme. Y la propia población, la reacción, tanto en Taltal como en Antofagasta, de la población civil, ha sido estupenda. No ha habido incidentes en el caso de Antofagasta, no ha habido robo, lo mismo en Taltal. La población ha respondido y ha estado a la altura de la situación. Y eso nos hace sentirnos orgullosos como región, porque finalmente los problemas materiales los vamos a tener que resolver. Tenemos que mejorar los protocolos, tanto para prepararnos a enfrentar situaciones de emergencia, sabiendo que hay un cambio climático frente al cual nadie estaba preparado, como institución, más que echarse la culpa unos con otros. Bien, senador, muchas gracias por este contacto. Ok, un abrazo y muchas gracias. Ahora la atención, Taltal es el punto más débil para nosotros, y sobre todo solidaridad con la tercera región, ahí es donde tenemos que poner el alma en estas horas. Sí, para allá vamos. Un abrazo también, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Beatriz. Buenas noches, senador.